Sobre este asunto de las relaciones sexuales durante los embarazos, los miedos, las dudas que tenemos, él nos da un poco de luz sobre este asunto. Las jugueterías siempre son una debilidad para chicos y para grandes también. Nati estuvo por Imaginarium y seguro que encontró un montón de cosas divinas. Vamos a verlas. Como mamá o papá, buscas darle los mejores estímulos a tu hijo. Primera Infancia quiere ayudarte. Vamos a conocer qué nos recomienda esta mañana. Muy bienvenidos a todos a Tu Bebé. Buen sábado, buen fin de semana, nuevamente compartiendo otro programa juntos. Tenemos a la psicóloga Pamela Cícalo para que nos esclarezca un poco más sobre este tema. ¿Me acompañan? Ahora, estas características en los niños se deben a factores específicos. Pone al niño con algunas cuestiones heredadas que todos tenemos. ¿Y ahora qué hacemos, Cande? Más Tu Bebé. Metabolismos pueden fabricar, digamos, el costerol malo, el costerol alto. Exacto. Ahora, cuando hablamos de niños, ¿qué síntomas son los que...? Había generado, tenía que ver con nuestros hábitos en la pediátrica. Con otras patologías son otros cinco y el 90% es por hábitos alimentarios. Divina y nos dan toda la información que hay ahí, súper útil. Desde Boom, que siempre nos hacen... Pronto una pregunta sencilla pero importante. ¿El andador es bueno o malo? Marcus que nos va a dar, Daniela Marcus, toda la información al respecto. Bienvenida. Tenemos, digamos, los bebés cuando adquieren... Más de un niño que pasaba muchas horas del día en el andador. ¿Qué pasa cuando es simplemente... ¿El andador no tendría ninguna ventaja? Sí, tiene ninguna ventaja. Porque además vienen cada vez más sofisticados. Mover y tratar de estimularlos desde ahí, ¿no? Muy buenos días, bienvenidos a Tu Bebé. Hoy, último día de este mes de julio, 31, día de mi cumpleaños. Así que muy contenta de compartirlo con ustedes. Pamela, como siempre, un gusto tenerte. ¡Uy, qué tema! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¿Cómo andas? ¿El primer aniversario del programa? Exactamente, exactamente. ¿Cómo andas bien? Muy feliz. Y se aproxima el Día del Niño, cada vez más cerca de ese día tan especial para nuestros hijos. Y Nati estuvo en la juguetería Gio Catoli. Y allí nos trae unas muy buenas ideas. Y qué bueno que desde nuestras casas ya podamos ir y ya volvemos con más Tu Bebé. Y en Imaginarium siempre encontramos juguetes que estimulan la creatividad, la motricidad y el ingenio. Vamos a ver esta vez qué buenas ideas nos trae Nati. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!